Bueno, jugamos Bueno gente, a ver, voy a ver Que onda, a ver, esperen Si estás solo en inglés, cagamos No quiero ni jugar, amigo Es esto, posta No, amigo, me da miedo Chicos, o sea, imagínense que yo estoy ahí adentro, ¿me entendés? O sea, no me puedo creer No, gente, tengo miedo Ay, me como un reskrimer Cagué todo, boludo, la puta que te parió Si me asusté con eso, amigo No, me asusté con eso, chicos Me asusté con eso, chavales, con el ruido ¿Me estás cargando? No, 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 no quiero jugar, chicos Primera noche Vamos a jugar uno Vamos a jugar uno, vamos a jugar uno Si, si, va a nacer este hombre Chicos, los quiero ver ustedes Cuando venga Murphy, él los voy a hacer jugar con la Relay Virtual Y me van a entender, boludo No, 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 no No, 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 chupame la pija No, 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 chicos No quiero jugar No quiero jugar, boludo, posta Me da mucho miedo en serio, gente Tengo mucho miedo en serio, chicos Hola, hola Hola, hola Uh, quería grabar un mensaje para ti Para ayudarte a que se sienta en tu primera noche Uh, en realidad trabajé en ese oficio antes de ti Estoy acabando de terminar mi vida Y ahora es un tema de hecho Así que, sé que puede ser un poco desesperado Pero no puedo decirte, no hay nada que preocuparte Y vas a ver, vamos a ver Y luego 90 días Ok, ese puto está ahí Ok Pero no veo nada, chicos, esa cámara ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Chat? Ese ruido de Foxy cantando ¿Y significa algo? No, gente Posta mucho miedo, no les miento Ay, mierda Chicos, acuérdense que yo tengo la presión alta No sé si me puede pasar algo No sé si les dije alguna vez que yo tengo la presión alta ¿Sabían? ¿Me puede llegar a pasar algo? No creo, ¿cómo no creo? Estás a morir ¿Cómo no creo? Ok, ese está bien ahí, ¿no? Chicos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, necesito compañía, chicos Esto no puedo agarrar Dios, es enorme Estoy pasando muy mal Ok, entonces están al lado mío los dos Estos dos O sea, están los dos acá todavía ¿Están los dos atrás de la puerta todavía, amigo? Acá hay uno ¿Qué pasó? Mirá Ahí, cuando Cuando me aparece acá Cuando me aparece acá Es que tengo que cerrar Y acá puedo abrir En teoría Chicos, pará Dale, boludo Dale, chupapijas Me están cargando Estaba ahí parado, amigo La concha de tu madre Este está ahí todavía ¿Y este? ¿Y cómo te das cuenta Cuando el chabón este se va, chicos? El de acá de mi izquierda ¿Me pueden decir? Tiene la misma mecánica Si ves la cámara A ver, gente Acá en esta cámara No está En esta no veo la mierda Acá ya puedo Puedo abrir ya, en teoría No se supone que el chabón no está No, acción Foxy la primera noche No está habilitado, eh Dale, pelotudo Pero aquí La concha de tu madre Si hacen lo que saben Está ahí parado El hijo de puta, boludo No, no, gente Yo juego esta noche Y no juego más, eh Ah, tengo miedo, boludo ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? No, que hago No quiero jugar más Bien, muy bien Clap, 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 clap Che, a mí es un dolor de huevo No quiero jugar más Vuelen la nuca, gente No les miento, eh Hacemos la noche 2, gente La madre No quiero jugar la noche 2, chicos Da mucho miedo, posta, boludo Ojo, ganado, recoge premio Ni en pedo, amigo No, chupo de la pija Ya, chupo de la pelota, boludo Ni en pedo Gracias, Jule, por los 20 bits Se agradece Tengo miedo Tengo miedo, boludo Bien, facilito, gente Bien, facilito, gente Bueno, me dejan jugar Piezas y mantenimientos Me acercas y me acercas Y listo, chicos Por favor, en serio Da mucho miedo Esperen a que le pierda Un poco el miedo De la radio virtual Porque piensen que me asusto Chicos, me asusto Hasta con El Pavlov, amigo Imagínense De última De última En estos días Bueno, vamos a probar ¿Quieren? No No, no, no Pará ¿Esto qué es, amigo? No, qué es esto, chicos Pará Pensé que daba menos miedo Amigo, es enorme Pará, amigo Pará Tengo que sacarle los ojos, amigo No, chupo de la pija, boludo No, tengo miedo, amigo No, es enorme, chicos Es que En pantalla, en el OBS No se nota Chicos, ¿ok? No se nota Pero yo acá Como lo tengo enfrente Imagínense que tienen un gorila Un gorila de 3 metros adelante Suyo enorme No, es que parado Me va a dar más miedo, boludo No, no, no No, no Parado, me siento más violado, gente No, no No, no No, amigo No, amigo, no Qué mal que la pasé, boludo Re cagado Estoy re cagado, mano Olvidate ¿Qué es esto? Está conmigo Oh, tengo que agarrar este No, no Me olvidé de sacar de vuelta con esta mano Pero este chabón es el que me asusta No, 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 amigo La puta madre Vuelve, estoy re cagado, gente Deposite el ojo derecho Una pregunta Si hago todo bien no me como ningún screamer, ¿no? No, ok Ok, ok, presiona cuidadosamente los dos botones en cada lado de las manos. Cuando hecho correctamente, debes escuchar dos pequeños clics. A ver... Presiona el botón en el botón secundario para entrar en el modo de calibración. ¿Lo hice bien, gente? No, a mí me cagué todo, chicos. Me cagué todo mal. Algo no es correcto. Una de esas notas está de tono. Puedes presionar el botón de nuevo para resplazar el cheque de audio. Presiona el botón colorado que corresponde a la nota incorrecta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué hago? Presiona el botón brillante de nuevo para verificar tu trabajo. Era esa, ¿no, gente? A ver, vamos a tocar. No, 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 no. Bien, 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 bien. ¡Bien trabajo! Bonnie está en el tono y listo para su solo. ¡Vamos a cerrarlo! Simplemente reemplazamos los dos ojos en el mismo orden que los tomas, luego cerramos la paleta de cara de cara y lo llamaremos un día. Pongo los ojos, ¿no? Entonces, perdón, ahí está. Cierro y los ojos. Quedamos así. Cierro y los ojos. Me como el skrimer es su culpa. Bueno, tampoco igual es alto skrimer, ¿eh? Nah, tampoco es alto skrimer. Nah, tampoco es que, bueno. Resiguió a ser mejor. Re iniciar, iniciar. Nah, no me asustó tanto. No me asustó tanto. Nah, no me asustó tanto, gente. No da tanto miedo. ¡Ah! Hay que primero poner los ojos, mojitos de mierda. ¿Vieron que es como yo les dije? Primero los ojos, pelotudos. Si no es así. Me cagué todo, amigo. Se me cayó. Me cagué todo, man. No, no. Me cagué todo. Se me cayó, boludo. La puta que me parió. Vos se me cayó hoy. Pero pasa que lo querías poner derecho, boludo. ¡La puta madre! Bien hecho. Eso concluye tus tareas y servicios. Nos vemos la próxima vez. Bien, es esta, boludo. Era muy fácil, amigo. Gracias, Toby, por la suba, amigo. Te amo, Bocho. Muchísimas gracias, brother. Se agradece un montonazo. Gracias por esa Twitch Prime. Espero que la puedas mantener. Y espero que disfrutes de mis streams, amigo. Muchísimas gracias, Toby, por la suba, por las donaciones. Y por siempre estar acá bancando. Y gracias por bancar el pito siempre. Y repórtense todo, gente. Los estoy leyendo. Esto es tan bueno, ¿ves, boludo? Porque no es tan complicado como la mierdita que tengan que andar vigilando. Que pum, que pum, que pum, que pum, que pum. Tu, 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 tu. Uh, qué salta cara de... ¿Hacemos otro? Listo, gente. Si ustedes quieren. Mentiración. Chica. Chica tiene el shortcito, gente. Chica tiene el shortcito. Chica tiene el shortcito. Ojo. Ojo. Yo me voy a tapar. Bueno. Chica. Bueno, entonces me como los primeros y me mando una cagada. Bienvenido de vuelta a Parts and Service. Hay un cliente. Hay un cliente. ¿Qué es esto? No te muevas, ¿eh? No, comí alta cucaracha, boludo. Toma la puta de mí. Mentira. Era mentira. Era mentira. Era mentira. Perdón, ¿eh? No, mi está lleno de cucaracha, boludo. Voy a fijar si se lo puedo revolear. No, qué decepción. Yo esperaba a la chica linda, no a esta cagada de mierda. Pará, boludo. Igual, ¿qué puedo hacer de mal acá, amigo? Como para que me come un screamer. Buen trabajo. Haz asegurado que la chica no se esconde de otros alimentos dentro de su boca. No, encima... No, me tengo que acercar un montón, amigo. Miren dónde los tiene. Los tiene re atrás, boludo. Bueno, gente. Que sea lo que Dios quiera. Oh, no. Parece que Chica ha cogido algunos amigos no queridos. Para cerrar la infestación, aplique el spray de Fassbear Entertainment restaurant grade chemispray al exterior de Chica. Qué asco. Las cucarachas se ven muy enormes y muy reales. No, gente. Pará, boludo. Amigo, qué mierda fue eso, chicos. Qué rico. ¿Cómo que qué rico, boludo? Evita inhalar el spray de chemispray. Exposión a limpiar, desinfectar... Ay, pero pará, boludo. ¿Qué hice de mal, gente? ¿Qué hice de mal? ¿Qué hice de mal? Alejate. Bueno, repetimos. Repetimos, repetimos. ¿Y ahora qué hago? Exposión a limpiar, desinfectar y químicos de mantenimiento pueden resultar en problemas respiratorios, piel o irritación. ¿Y ahora qué? ¡Buen trabajo! Ahora reattachan el brazo de chica, mano y plato de cupcake. ¿Le tengo que poner el brazo, gente? Confirmen. Bueno, chica. Escuchame. Hay una cucaracha, amigo. No, chicos. No hay que hacer esto. ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡No hay que hacer esto, chicos! ¡La concha de mi madre! ¡Chicos! ¿Qué hay que hacer? No, se me va a caer, chicos. ¡Concha, mi hermana! ¿Se tengo que agarrar el brazo, gente? Agarrar el brazo, porque el cupcake... A ver, no me... no sé ustedes, puta de mierda. No, el cupcake no hay que hacer nada. La puta que te parís. Qué puta de mierda. ¿Tengo que poner el brazo, entonces? Sí, chicos. Después hacemos... Ahí está, boludo, la puta madre. ¡Bien hecho! ¡Oh, no! Parece que Chica necesita otra dosa de la spray de chemis. No dejes que la infestación se spread. Cuidado de darle al botón de canister, otro push, como necesario. Revolta la cupcake a la placa de Chica. ¡No! ¡Me está matando! ¡No, amigo, pará! ¿Cómo que linterna? ¡No, gente! ¡Tengo que caminar ahora! ¡No hay chance! ¡Mandaré otro spray! ¡Mandaré otro spray! ¡Vos me dijiste que le mande, eh! ¡Pelotudo! Revolta la cupcake a la placa de Chica. ¿Dónde está la Magdalena? ¡La Magdalena de mierda! ¡Para, mogólico! ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Me cague todo, pelotudo! ¡Se mueve! ¡La concha de tu madre! ¡Está listo para servir pizza y abrazos a los niños de nuevo! ¡Para una slice de pizza complementaria para un trabajo bien hecho! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Para una slice de pizza! ¡Quiero parar! ¡Ok! ¡Apaga la batería! ¡A ver qué pasa! ¡A ver! ¡Ay, qué cucha de tu madre! ¡No! 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 ¡La concha de tu madre! ¡Vamos!